Tiempo de alejarme, tiempo de sentirme más, tiempo de encontrar en uno mismo la calma. Tiempo de alejarme, tiempo de sentirme más, tiempo de encontrar en uno mismo la calma. Llegamos del cuerpo y el infinito, la energía delathens, el sol y la magia del río. Oh vaya, oh vaya, oh vaya. A veces me acompaña la soledad, a veces me acompaña la soledad, pero nunca siento que estoy solo, ay, pero nunca siento que estoy solo. Agua limpia, agua limpia, agua limpia, agua limpia. Agua limpia, agua limpia, agua limpia. El atardecer enamora la vista, la caída del sol es un espejo y conquista. La naturaleza invade los sentidos, prepara el cuerpo y serás poseído por el río que brilla en vos, por el río que brilla en sol, por el río que refleja su poder con el viento y el agua. Por el río que brilla en vos, por el río que brilla en sol, por el río que refleja su poder con el viento y el agua. Agua limpia, agua limpia, agua limpia. Agua limpia, agua limpia. Agua limpia, agua limpia. Gracias.